Buenos días a todos, soy Marisela y no se pierdan mi segmento Hola Mi Valle. Les contaré qué está pasando para que se diviertan. Buenos días, soy Incasito, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Vienico Biala Unita Consentida. Y yo soy Jesús de Hollywood. Y bueno, ya estamos de repente subiendo el frío y qué haces. Mira, yo por eso me puse mi chamara de cuero. Y el cafecito ya, otra vez. Salud. Salud, mi gente. Salud para ustedes allá. Salud, que se la estén pasando muy bien esta mañana con un cafecito. Ay, claro que sí. Bueno, es difícil levantarse ahora más con el frío. Así es. Se va a quedar quedado ahí en la casita a gusto. Así es, ¿verdad? Se nos quieren pegar las copijas, pero no lo podemos permitir bien. Pero bueno, ¿sabes qué? Ahorita igual sí se está ahí en su casita. Bueno, descanse, mire este programa el día de hoy. Fíjense que es el Día Internacional de los Maestros. ¿Cómo? Así que, bueno, felicidades a todos los que están mirando que son maestros en su día. Felicidades. Felicidades a nuestros maestros. Yo me acuerdo que tengo unos maestros consentidos que, bueno, los quiero mucho, que me ayudaron mucho. Y otros que me jalaron ahí las orejitas. Pero más de rato les cuento. Así es. Tenemos un especial de los maestros. Yo también. Así es. Bueno, también tenemos el segmento de Jesús de belleza. Buenos días, mi valle. Tiene mucha diversión el día de hoy. Así es. Andamos bien prendidos, Vianey. Así es. Bueno, comenzamos. Comenzamos, mi gente bella. La Bamba es alegría. La Bamba es entrevistas. La Bamba es un programa que llega directo a tu corazón. Bienvenidos a La Bamba, el show. Y para conducir nuestro programa, aquí llega Vianey Cobian, nuestra güerita consentida. Una vez más, gracias por acompañarnos con Sentidos. El día, como les comentaba, el día de hoy es el día internacional de todos los maestros, Jesús. Así que un aplauso para esos maestros que se toman, no simplemente decir a la ligera, ¿no? Su trabajo, que se comprometen y dan como ese empujadito. Porque, bueno, creo que como tipo más o menos son como los segundos papás, ¿no? Así es. Porque los niños, incluso ya en eso de la adolescencia, pasan más tiempo en la escuela casi casi que en casa. Así es, sí. Así que es muy importante su labor. Y qué bueno que se haya hecho este día para ellos. Fíjate que esto ya tiene desde 1994 que se está celebrando el día internacional. Así que muchísimas felicidades. Vamos a... Tenemos un pequeño especial para ellos. Así es. ¿Para eso se lo vemos? Claro que sí, vamos. Ser maestro es algo inolvidable, pero no es tan fácil. Ciertas claves pueden marcar la diferencia. Maestros tienen que despertar la curiosidad de los niños haciéndoles preguntas para que así puedan descubrir cosas nuevas cada día. Los maestros también enseñan a ser positivos. Los maestros también enseñan a ser positivos. Los apoyan. Una de las tareas más difíciles es hacer que se interesen por temas en específico. Y para eso los maestros les ayudan a los estudiantes a investigar. Los maestros hacen trabajo con compromiso porque aman lo que hacen. En este Día del Maestro reconocemos su gran labor y el gran compromiso. ¡Feliz Día del Maestro! Bueno, pues súper labor de los maestros. Jesús, bueno, te cuento que a mí, desde que, yo creo que, desde que tengo memoria, yo siempre he tenido más o menos una muy buena relación con los maestros. La verdad que, pues yo era de las chicas aplicadas. Me gustaba estudiar, entonces los maestros me daban un poquito nada más de preferencia unos cuantos maestros. Y la verdad que me da gusto, me da gusto mirarlos ahora que... Muy consentida. Claro, desde ahí se me vino, desde ahí se me vino el nombre. No, pero es que, sí, a veces me los encuentro en el gimnasio, en las tiendas, en eventos. Y siempre me da mucho gusto el verlos una vez más y ya cuando... Ellos se miran igual, eso sí te digo, no han cambiado, no han envejecido ni nada. Se miran igual. Yo creo que lo más bonito de todo esto que les comentaba de los maestros es que, bueno, me dieron... Me ayudaron a dar esa formación, su paciencia y sus consejos. La verdad que, bueno, para mí se sirvieron para... Sí, ¿tú tienes algún maestro en especial? Yo también me acuerdo de un maestro que era mi maestro de baile. Ajá, porque ya desde niño ya bailo, ¿eh? Bueno, pues él notó mis talentos. Ajá, notó mis talentos. Y ya ves, al final de la high school, pues andábamos todos ya que buscando nuestra carrera y pues yo no sabía qué hacer y dije, pues, no sé qué hacer y él me dijo, me dio la idea que por qué no haces pelo o cortas el pelo, la belleza. Y le dije, ok, pues lo pensé y dije, pues, me gusta. Y de ahí agarré la idea y después ya empecé, de ahí empecé. ¿Y cómo se llamaba tu maestro? Mi maestro, pues yo nomás me acuerdo que se llamaba Mr. Silva. Mr. Silva, un saludo. Un saludo. Mr. Silva, gracias por darme una patadita de direcciones. ¿Verdad? En Salinas, California. Un abrazo. Un saludo para Salinas. Gracias. Así es, bueno, yo... Y esa es mi historia. Qué padre historia, ¿eh? Yo creo que a mí, por ejemplo, tuve un evento hace poquito y me tocó convivir con un maestro que era de comunicaciones, que me acuerdo que cuando fui le dije mi sueño, lo que quería hacer, no dudó de decir, no, o sea, no me trató de decir, no, ¿sabes qué? No vayas por ahí. Simple, claro que sí. De ser de ganas, es posible. Y esos tipos de maestros son... Nos inspiran. Nos inspiran. Así que, bueno, felicidades en su día. Para ellos tenemos una canción. ¿Te parece que la escuchemos? Vamos a escucharla. Vamos. Vamos a verla. Para todos ustedes. Para todos los que están en exámenes, que no bailen. Hay mis amigos que creen que pasó, en la fácula maestra a los tres nos reprobó. La vieja puso el examen bien cañón, nos dijo estará bien fácil y a todos nos atoró. A ver, Ericsito, ¿por qué reprobó? Me aprendí bien los ejemplos, pero en el examen todo lo cambió. Eso pasa por confiado y vaquetón. Le puse 50 a ver si en el final sale mejor. A ver, Michuyito, ¿por qué reprobó? Yo pensé que como en prepa el examen sería de múltiple opción. A usted le puse 40 por huevón. No creas que no me di cuenta que sacaste un acordeón. No creas que no me di cuenta que sacaste un acordeón, pero en la fácula maestra a los tres nos reprobó. La vieja puso el examen bien cañón, nos dijo estará muy fácil y a todos nos atoró. A ver, mi Pedrito, ¿por qué reprobó? La verdad, no estudié nada, los tres dices de ir y teníamos un show. No me lo sabía, ¿pa' qué contesto? Nunca vine a clase, ya soy muy honesto. 140 tendría que sacar para con 70 el semestre pasar. No me lo sabía, ¿pa' qué contesto? Pa' mí estaba en chino, no sé nada de eso. No hubo ni chance de copiarme allí. Nomás puse el nombre y luego me salí. No te despegues. Continuamos con más diversión aquí en tu programa La Bamba Show. A regresar tu segmento de Buenos Días, mi Valle. Compra local, compra en Orphan's Annie. Encuentra ropa de marca y estilos de moda. También ofrecemos servicios de reparación. Ven y visítanos y deja que te brindemos un gran servicio. Orphan's Annie, en el Valle Central por más de 20 años. En Visio nos preocupamos por hacer tu sueño de comprar una casa realidad. Por eso contamos con agentes calificados y con mucha experiencia que todos los días trabajan arduamente para que tú puedas calificar para tu nueva casa. Nosotros revitalizamos el Valle una casa a la vez. Llámanos para una consulta totalmente gratis y déjanos ayudarte. En el Vicious somos tus agentes de confianza. ¿Te chocaron tu auto o camión de trabajo? ¿Estás lastimado y no sabes qué hacer? Lidar con las compañías de seguro es difícil y complicado. Deja que Sala Group te ayude a conseguir atención médica, reparación de tu auto y una compensación justa. Llama a los abogados de Sala Group. Si estás siendo acusado de un crimen y necesitas de un buen abogado, Sala Group se especializa en defensa criminal. Soy Martín Tlesnick. Los abogados de Sala Group estamos aquí para ayudarte. ¿Qué haces, Viene? Pues estoy googleando, Jesús. ¿Y qué buscas? Bueno, pues primero que nada te cuento que google, google, google o gugo, como lo quieran llamar, cumple 21 años. ¿Cómo? 21 años de existencia. Así es, Jesús. También te cuento que el término, el nombre, google, google, fue porque querían, bueno, no fue la primera opción de los creadores. ¿No? No, querían ponerle otro nombre, pero luego se decidieron por google porque miraron que tenía el nombre, una relación con un término. Ok. Que va directamente con el lenguaje informático que se, de cierta manera significa que muchos, pues mucha información comprimida en un lugar. Oh, wow. Eso es lo que significa. Bueno, ya cumple 21 años, así que, bueno, muchísima, ha estado por mucho tiempo, pero en realidad fue desde hace como 10 años aproximadamente que dio este boom. ¿Qué inicio? Oh, wow. Ya está oficialmente agregado al diccionario. Wow. Esto ocurrió en el 2006 y lo puedes utilizar para decir que estás buscando información. Así es, y ya ves, todos lo usamos, ¿no? Sí, claro que sí, todos los utilizamos. Nos encanta, nos encanta. Nos encanta googlear, ahí puedes encontrar. Google. Google, así es, así que bueno. Qué excelente tener esta herramienta que, fíjate, ahora yo no puedo ir a ningún lado sin decir, ¿dónde está tu lugar? ¿Verdad? O si necesitas un remedio o algo así. Toda la información está. Ahí sale todo. Hasta lo que no quiere uno ver. Exacto. Ay, ya depende de cada quien, ¿no? Pero, ¿qué mirará? Jesús, ¿quién sabe? Pero bueno, me parece que esto se vamos a ver en qué anda Marisela, que dice que nos trae la información muy interesante del día de hoy. Porque, bueno, creo que se va a ir por allá de paseo, porque tú creo que también vas a andar, ¿no? Así es, viene, pues ahí les tenemos algunas sorpresitas, ya ves, para mantenerlos bien interesados. Vamos a ver, Marisela, ¿dónde andas? ¿Dónde andas, amor? Hola, Vienney, hola, Jesús, hola, mi Valle, ¿cómo están? Buenos días. Yo me encuentro en Los Ángeles, en Griffith Park, donde se está llevando a cabo el Say No Bullying Festival. Es un festival para informar al público sobre bullying y cómo salir adelante. Niños dan sus testimonios de cómo sufren cuando los bullies les dicen nombres, cómo les pegan, cómo los hacen vivir con miedo. Muchos peritos y artistas van a tomar el escenario, incluyendo al grupo de baile SPS de Fresno. ¡Bravo! Yo voy a estar haciendo entrevistas en la carpeta roja y para la próxima semana les cuento todos los detalles. Aquí hay mucha gente disfrutando de este evento. Hay comida, regalos y también los artistas van a estar firmando autógrafos. Yo he sido parte de este súper evento por más de cinco años y me encanta. Diviértanse, los quiero más. Gracias, Marisela. Un saludote por allá. Por allá más tardito vas a ir tú por allá, ¿verdad? Jesús, para Hollywood. Así es, mi gente bella. Ya voy a estar con todas las estrellas. Así es. Bueno, este evento que se hace cada año para poner la prevención para que no exista, porque sería una buena idea que no existiera el bullying de ningún tipo, ¿no? De internet, ni de que están en persona. Claro. O sea, a veces sale todavía en las escuelas, ¿no? A veces. En el trabajo. Bueno, tenemos que estar muy conscientes de lo que hablamos. Eso es importante porque hay unas personas que ni siquiera saben que están bullying y no a alguien más. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes. Yo creo que la pregunta es, ¿qué diría Jesús, no? El otro Jesús, este, bueno, este también Jesús, pero el otro Jesús, ¿qué diría Jesús? Es bueno que estoy diciendo esto. Creo que esa es una de las fórmulas, ¿no? Para no... ¿Tú qué opinas, Jesús? Pues yo opino, pues, que uno, pues, debería de tener mucha conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo. Porque a nadie nos gustaría que nos hagan eso. Así es que, pues, hay que tener conciencia y tratar a la gente como uno quiere que te traten a ti, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que un consejo personal, ¿no? Así es. De que lo que creo que yo, la mejor manera de que yo, te digo a mí, en mi experiencia, que yo manejo algo así, es simplemente no tomar las cosas a fondo, es simplemente estar segura de tú quién eres. Claro que sí. Y si de verdad está afectándote, creo que es importante que lo hables a algún adulto, que lo hables a alguien en la escuela, a tus papás, porque, bueno, es que ahora eso causa otras cosas. Entonces, háblenlo, si se sienten de esa manera, comuníquense con alguien. Así es, a alguien que le tengan confianza y, pues, dejar que ellos arreglen eso, ¿no? Claro que sí. Que nos ayude. Eso sí. Así es, bueno, vamos a tomar una breve pausa, ¿te parece, Jesús? Regresamos ahí en su casita, no se despeguen. No se despeguen. Los mejores antojitos mexicanos los puedes encontrar en la enchilada, con el sabor auténtico de México. Tortillas recién hechas a mano. El sabor de México lo encuentras solo en la enchilada. Tenemos especiales de lonche. Enchiladas por solo $7.99. Y los martes no te pierdas nuestros tacos por solo un dólar. Disfruta también de nuestro servicio de buffet. La enchilada. El único lugar en Fresno donde encuentras el sabor original mexicano. Sushi Estilo Sinaloa nunca supo mejor. Mr. Sushi tiene servicio de repartición a domicilio. Llama al número que aparece en tu pantalla para reservar para tu próximo evento y pregunta por Francisco Mr. Sushi. Tenemos diferentes platillos y personalizamos tus órdenes. Y recuerda, solo hay un lugar para encontrar el original Sushi Estilo Sinaloa y ese es con Mr. Sushi. Si te chocaron tu auto o camión de trabajo, estás lastimado y no sabes qué hacer, lidiar con las compañías de seguro es difícil y complicado. Deja que Sala Group te ayude a conseguir atención médica, reparación de tu auto y una compensación justa. Llama a los abogados de Sala Group. Si estás siendo acusado de un crimen y necesitas de un buen abogado, Sala Group se especializa en defensa criminal. Soy Martín Telesnick, los abogados de Sala Group estamos aquí para ayudarte. Hola mi gente bella, mis hermosuras, ¿cómo están esta mañana? Bueno, pues yo bien, contento, dando brincos de emoción, porque ¿qué creen? Pues me voy a Hollywood, por eso me llaman Jesús of Hollywood. Bueno, pues antes de eso, les voy a mostrar en lo que he estado trabajando. Ya ven, me mantiene bien ocupado, así es que les voy a mostrar algunos trabajos que he hecho. Espero que les guste. Bueno, también si quieren ver en lo que me voy a meter este fin de semana, bueno, pues síganme en las redes sociales. Y si no, pues aquí los espero la siguiente semana. Para mostrarles todo lo que pasó, en lo que me metí, lo que hice, lo que no hice. Bueno, pues aquí los espero la siguiente semana, mi gente bella. Soy Jesús de Hollywood, siempre trayéndoles todo de la belleza, de la moda. Aquí los veo, mis hermosuras. Que se la pasen súper bien este fin de semana. ¡Nos vemos! No te despegues, regresamos con más aquí en tu programa La Bamba Show. Al regresar tenemos tus horóscopos. Los mejores antojitos mexicanos los puedes encontrar en La Enchilada, con el sabor auténtico de México. Tortillas recién hechas a mano. El sabor de México lo encuentras solo en La Enchilada. Tenemos especiales de lonche. Enchiladas por solo $7.99. Y los martes no te pierdas nuestros tacos por solo un dólar. Disfruta también de nuestro servicio de buffet, La Enchilada, el único lugar en Fresno donde encuentras el sabor original mexicano. Sushi estilo Sinaloa nunca supo mejor. Mr. Sushi tiene servicio de repartición a domicilio. Llama al número que aparece en tu pantalla para reservar para tu próximo evento y pregunta por Francisco Mr. Sushi. Tenemos diferentes platillos y personalizamos tus órdenes. Y recuerda, solo hay un lugar para encontrar el original sushi estilo Sinaloa y ese es con Mr. Sushi. ¿Te chocaron tu auto o camión de trabajo? ¿Estás lastimado y no sabes qué hacer? Lidiar con las compañías de seguro es difícil y complicado. Deja que Sala Group te ayude a conseguir atención médica, reparación de tu auto y una compensación justa. Llama a los abogados de Sala Group. Si estás siendo acusado de un crimen y necesitas de un buen abogado, Sala Group se especializa en defensa criminal. Soy Martín Telesne, los abogados de Sala Group. Estamos aquí para agarrarte. La mujer de Aries es entusiasta, emprendedora y sabe abrirse sola las puertas a donde sea que vaya. Es franca, fuerte y posee una energía envidiable. La mujer de Tauro es afectiva, paciente y confiable. Siempre es muy realista y sin importar lo difícil que parezca una situación, sabe guardar la calma en todo momento. Le gusta sentirse segura tanto económica como emocionalmente. Razón por la que al igual que las chicas de Aries, suelen ser muy independientes. La mujer de Géminis es dinámica, ingeniosa, agradable y está llena de entusiasmo. Para seducir a una Géminiana, es necesario que sepas que odia la rutina y se aburre fácilmente, por lo que sencillamente debes buscar sorprenderla en todo momento. Cáncer Es una mujer fiel, protectora y amante de su hogar, aunque claro, como todos de vez en cuando, necesita su espacio y busca momentos de soledad y silencio. La conquista de una canceriana es una ardua tarea, ya que no entrega su corazón fácilmente. Y detrás de esa aparente fragilidad, se esconde un carácter firme que cuando dice no, es no. Así que ya lo sabes. Leo La mujer de Leo es encantadora, creativa, orgullosa y muy exigente. Tiene un ego enorme que la lleva a buscar destacarse entre los demás, pues conoce de sobra su belleza, inteligencia y carácter. Disfruta que todos los hombres la admiren, y claro, espera que todos la traten como una reina. Virgo La mujer Virgo es reflexiva, racional, disciplinada, buena amiga y con gran sentido práctico. Son chicas que se fijan en todos los detalles y nada se les pasa. Eso sin contar que son muy intuitivas y por lo tanto, son muy especiales al momento de elegir pareja. Libra La mujer de Libra es elegante, atractiva, noble, generosa y muy inteligente. Para seducirla debes brindarle tu compañía entusiasta, decidida e incondicional, pues le disgusta mucho la soledad. Es una excelente compañera y le encanta la vida en pareja. Prefiere al hombre de buena apariencia, con modales delicados y que sea todo un caballero. Si tienes una buena posición económica, corres con ventaja. Scorpio La mujer de Scorpio es emocional, apasionada, sutil y muy espiritual. Busca un hombre que le haga sentir pasiones fuertes y profundas emociones. Es tan apasionada y sensual como sensible y emotiva, por lo que tienes que estar preparado para cubrir esos diferentes aspectos. Sagitario La mujer de Sagitario es independiente, activa, jovial y optimista. Le gustan los deportes, la vida al aire libre y viajar. Ama la naturaleza y la aventura. La Sagitariana tiene un carácter firme, es organizada y difícil de influenciar. El secreto para conquistarla está en divertirla. Capricornio La mujer de Capricornio es cautelosa, exigente, culta, decidida y metódica. Admira al hombre que logra éxito social o económico, porque ella misma aspira a conseguir una posición importante en la sociedad. Acuario La mujer de Acuario es independiente, altruista y simpática. Original y poco convencional. Es la más atractiva y seductora de todos los signos. Se distingue por su manera de pensar, su encanto personal y su inteligencia. Pisces La mujer de Pisces es extremadamente sensible, tierna, femenina, cariñosa, compasiva y romántica. En apariencia es frágil, pero tiene una fuerza espiritual muy poderosa. Los mejores antojitos mexicanos los puedes encontrar en la enchilada, con el sabor auténtico de México. Tortillas recién hechas a mano. El sabor de México lo encuentras solo en la enchilada. Tenemos especiales de lonche, enchiladas por solo $7.99 y los martes no te pierdas nuestros tacos por solo un dólar. Disfruta también de nuestro servicio de buffet. La enchilada, el único lugar en Fresno donde encuentras el sabor original mexicano. Sushi estilo Sinaloa nunca supo mejor. Mr. Sushi tiene servicio de repartición a domicilio. Llama al número que aparece en tu pantalla para reservar para tu próximo evento y pregunta por Francisco Mr. Sushi. Tenemos diferentes platillos y personalizamos tus órdenes. Y recuerda, solo hay un lugar para encontrar el original sushi estilo Sinaloa y ese es con Mr. Sushi. Si te chocaron tu auto o camión de trabajo, estás lastimado y no sabes qué hacer, lidiar con las compañías de seguro es difícil y complicado. Deja que Sala Group te ayude a conseguir atención médica, reparación de tu auto y una compensación justa. Llama a los abogados de Sala Group. Si estás siendo acusado de un crimen y necesitas de un buen abogado, Sala Group se especializa en defensa criminal. Soy Martín Tlesnick, los abogados de Sala Group. Estamos aquí para hacer actos. Un día como hoy, pero de 1813, el general José María Morelos y Pavón decretó la abolición de la esclavitud en Chimpancingo Guerrero. Y en deportes, Errol Spencer contra Ben Sharp Porter. En los 12 rounds no hubo vencedor, así que las tarjetas al final determinaron quién terminó por convertirse en el campeón unificado de peso, Welter, por el IVF y WBC. Errol Spencer recibió la mayoría de los jueces en Los Ángeles e impuso Sean Porter. En otra pelea, los resultados de Benavides contra Derrell. Anthony Derrell ya no es el campeón mundial del supermediano del CMB. David Benavides tomó el cinturón del campeonato de Derrell el sábado cuando registró un knockout técnico con 1'39", restante en la novena ronda de la pelea, programada de 12 asaltos en el Staple Center en Los Ángeles. Y esta noche no se pueden perder la pelea de Triple G con Derev Ganchenko porque estará súper interesante. Esto será para obtener el título vacante del peso mediano de la FIB. La pelea entre Triple G y Derev Ganchenko no está disponible a través de métodos tradicionales de pago por visión. En cambio, los fanáticos en América del Norte pueden registrarse para verla en línea en The Sun. Gracias por tu fiel sintonía con sentidos. Bueno, ya llega el momento de despedirnos, pero tiene una cinta con nosotros la próxima semana por este mismo canal y a la misma hora. Síganos aquí en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Una vez más, felicitaciones a todos los maestros. Besotes. Besotes. Nos vemos la siguiente semana, gente bella. Adiós. Vamos. ¿Ya te vas de aquí para allá para Bolívar? Así es, viene. De aquí agarro mis maletitas y vámonos. Los mejores antojitos mexicanos los puedes encontrar en La Enchilada, con el sabor auténtico de México. Tortillas recién hechas a mano. El sabor de México lo encuentras solo en La Enchilada. Tenemos especiales de lonche. Enchiladas por solo $7.99. Y los martes no te pierdas nuestros tacos por solo un dólar. Disfruta también de nuestro servicio de buffet. La Enchilada, el único lugar en Fresno donde encuentras el sabor original mexicano. Sushi estilo Sinaloa nunca supo mejor. Mr. Sushi tiene servicio de repartición a domicilio. Llama al número que aparece en tu pantalla para reservar para tu próximo evento y pregunta por Francisco Mr. Sushi. Tenemos diferentes platillos y personalizamos tus órdenes. Y recuerda, solo hay un lugar para encontrar el original sushi estilo Sinaloa y ese es con Mr. Sushi.